Este lugar tiene mil maravillas, tiene encanto y a mí me fascina. Veo ardillas y conejos correr, aves y abejas absorbiendo su miel, miel. ¿Qué lugar tan mágico es? Es por la carrera donde estuve esa vez. No sabía que había tantas cosas aquí, habría llegado antes para nunca partir. Me gusta estar aquí.